El concepto piñata de impunidad ha sido usado por Human Rights Watch para sintetizar sus críticas al castigo y la ejecución del mismo en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin duda una confrontación con pretensiones retribucionistas de la pena resulta inevitable si se tiene en cuenta que la Jurisdicción Especial para la Paz ha incorporado sanciones alternativas y espacios distintos a la cárcel para la restricción de la libertad. En este punto es de destacar que no existe un derecho humano a una pena y mucho menos a una pena mínima específica, es decir, en otras palabras, no es posible derivar de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario el derecho subjetivo de un ciudadano a la pena. La determinación de la duración y ejecución de la pena para ciertos delitos es responsabilidad del Estado. En ese sentido la posición de Human Rights Watch no puede partir de un criterio absoluto y universalmente reconocido de pena. Existen sin duda otros aspectos problemáticos, por ejemplo respecto a la responsabilidad por mando. En ese sentido existe una confrontación entre la definición del acuerdo y la comprensión que la Corte Constitucional tiene sobre la responsabilidad por mando. En el acuerdo numerales 44 y 59 la responsabilidad por mando se define a partir de dos criterios esenciales. Uno, el control efectivo de la conducta de los subordinados y una información adecuada, suficiente sobre el desarrollo de dichas conductas. En ese sentido pareciera que el concepto de máximos responsables se orienta más por el criterio del dominio del hecho y la consecuencia sería que quedarían excluidos los determinadores de la conducta. Se trata sin duda de una comprensión abierta, indeterminada y de difícil aplicación para los operadores judiciales. En todo caso no se pueden plantear posiciones concluyentes frente a este tipo de problemas. Está claro que el acuerdo será sometido a otros filtros, por ejemplo, el desarrollo legal del mismo, los controles de constitucionalidad y así mismo, en últimas, la interpretación de los jueces que serán los encargados de aplicar el acuerdo sobre justicia. Frente a lo cual el control ciudadano también será fundamental. En este punto se puede distinguir entre éxito del proceso de paz y terminación efectiva del conflicto armado. Frente a lo primero, es decir, el proceso adelantado con las FARC. Las condiciones de éxito no están determinadas por la participación del ELN. Y frente a lo segundo, es decir, la terminación del conflicto, sí resulta importante hacer un balance más general. Es opinión mayoritaria en Colombia que la terminación del conflicto será resultado de un acuerdo de paz o del proceso de paz con las FARC. Sobre este argumento se deben hacer las siguientes anotaciones. El campo de análisis determinante para establecer la existencia o terminación de un conflicto es la verdadera o real forma del conflicto. Es decir, condiciones formales como una declaración de guerra o un acuerdo formal de paz no son determinantes para establecer la existencia o terminación del conflicto. El criterio determinante para establecer la terminación del conflicto en los términos del derecho internacional humanitario es el cese real de hostilidades o el restablecimiento de la situación pacífica anterior al conflicto. Esto tiene un fundamento jurídico que es el artículo 3, literal B, del protocolo adicional 1. Y tiene a su vez una consecuencia jurídica. El derecho internacional humanitario sigue siendo un acuerdo aplicable donde no cesa la violencia. Serían a su vez dos consecuencias prácticas. Por un lado, en la forma como se entenderá la continuidad de la violencia, especialmente de los grupos guerrilleros que no lleguen a desmovilizarse en caso de un acuerdo de paz. Estos grupos siguen siendo parte del conflicto armado. Por otro lado, se plantea la pregunta si aquellos grupos no desmovilizados, las llamadas BACRIN, pueden llegar a ser considerados partes del conflicto. Es decir, implica necesariamente no renunciar a la discusión sobre la organización de los nuevos grupos armados, su estructura de mando y su impacto en el territorio.